Muy bien, nos habíamos quedado en esta tarea. Vamos a continuar con las desglosias. Las desglosias son trastornos en articulación debido a alteraciones anatómicas o fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos. Entonces, muchas veces obviamente se ocurren por falta de ácido fólico o algún tipo de anomalía dentro de la formación del embrión. Entonces, causan una malformación, traumatismo, trastornos del crecimiento, como podrán ver en las fotos que tienen del lado derecho. Hay una anomalía. Obviamente eso impide que la persona pueda hablar bien. Se clasifican las desglosias en lingual, palatal, labial, esquelética o nasal. La lingual es obviamente trastorno en la lengua. Produce inflamación, parálisis, malformación. Una lengua demasiado ancha o lengua demasiado corta. Dependiendo de qué es lo que le va a afectar al niño. Obviamente al final es de que sí, va a tener un trastorno y no va a poder hablar bien. El palatal es el que afecta al paladar. Ya sea que afecte de manera ósea o de manera muscular. De manera ósea, está la fisura palatina, la submucosa, ojival o una perforación en el paladar. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay un orificio en el paladar. Puede ser también por traumatismo, parálisis o de origen extrapiramidal. De origen labial, obviamente es ya cuando se produce un paladar hendido, por ejemplo. Ahí va a hacerte que no pueda pronunciar el niño diferentes palabras correctas. Como la P, la B, la M, la F, la O, la U, la E y la I. Va a tener aire, va a tener un escape de salida. Y eso va a hacer que no pueda pronunciar bien las palabras. Como pueden ver en las imágenes, está el unilateral incompleto, el completo o el lateral completo. O sea, que en este caso abarcaría las dos fosas nasales. La esquelética o la dentaria afecta principalmente los huesos mandibulares. Y al mismo proceso uno puede pronunciar la T, la D y la L. Mandíbula inferior normal y la mandíbula inferior prognática. Son las que sufren la mayor consecuencia y por esa razón uno puede pronunciar dichas palabras o dichos fonemas. Una disfemia es un trastorno de fluidez verbal en el cual no se dan anomalías orgánicas. Se caracteriza por las interrupciones verbales que afectan el ritmo del lenguaje. En este caso vamos a ver lo que es la tartamudez. Estaba por ejemplo repitiendo palabras constantemente. En algunas ocasiones hay tartamudez porque la persona se pone nerviosa. Pero por lo general es porque sí tiene una disfemia. Logofobia, la ansiedad por hablar produce bloqueos y problemas en la melodía y el ritmo del mensaje. Muchas veces ocurre cuando se necesita hablar en público. Ya hay un pequeño inconveniente, el baldismo. Movimientos asociados a las repeticiones, moviendo los brazos como tratando de empujar cada palabra. Los elementos claves de una disfemia, interrupciones en la fluidez, tensión, descoordinación. Esto por lo general es cuando uno habla mucho en público. Comienza a los cuatro años, tras una habla fluida, evoluciona a repeticiones más frecuentes, irregulares, hay mucha ansiedad. A los seis años ya es un poquito gradual. No hay un habla fluido. Al tercer patrón, aparición de la disfluencia. Y en el cuarto patrón ya está la tartamudez. Y repite frases o palabras. Me hacen favor de realizar un esquema de la clase del día de hoy. Y por favor marcan su asistencia en el WhatsApp. Por favor lo ilustran bien. Dudas o preguntas, ahí está mi número de teléfono. Tengan una feliz tarde chicas, se cuidan.